¡A la huel! ¡A la huel! ¡A la huel! ¡A la huel! ¡Tú, tres! ¡Bienvenido! ¡Vagamuntas! ¡Y vagamundesas! ¡Eso es Chris Pink en la casa! ¡Qué es lo Kentucky! ¡French! ¡Qué es lo Kentucky! ¡El negro que te lo hace locuro! ¡El duro de lo duro! ¡El fuerte de lo fuerte! ¡El que se acostó con tus tías! ¡A.K.A! ¡Me estás haciendo la frase! ¡Te voy a cojear! ¡Fue el que se me salió! ¡Te voy a cojear! ¡Qué me salió! ¡Deja eso! ¡Pero hoy tenemos reacción! A uno de nosotros personal, la 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 la, que va a salir en nuestro freestyle ¡La Cotea! ¡Duro! ¡Prias! ¡Y ese chico DJ Rare! ¡Duro! ¡Viene dinero! ¡Dos! ¡Dinero dos! ¡Tenemos que ver primero! ¡Dinero dos! ¡Pero no se olviden suscribirse! ¡No se olviden darle like! ¡No se olviden darle a la campanita! ¡Esto es A los Suscritos TV! ¡Y viene reacción! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No se olviden de darle aquí a la campanita! ¡No se olviden de darle a la campanita! ¡Vamos! ¡Vamos! Oh, I think, I heard this! Yeah! Did he put it in? Oh, yeah, yeah. That boy Rare. Yo. shake the black shake the black in the house que lo que yo esta buena se parece a este pedacito aqui y atencion la gente de Queens dos pillars like that me recuerda a un lugar donde yo fui para New Years un secret location tenía las columnas así atencion aquellos que saben que la gente la gente bugging the fuck out at the beginning hey hype up mmm 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 ah pues no cojas nada y anda de calcha ah 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 no 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 tu menos, no te hago de j당히 un gato un gato en el net Kids Hey, 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 frías, 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 duro, duro, duro. ¿Cómo así? Aquí se ven los proyectos que tuve en televisión. Yo soy un palomo, yo no peleo. No tiene gran culo, pero tiene una buena macota, normal. ¿Qué? Hey. Yo, yo, man, no, 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 no. Es, 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 es so diferente. Ya, para ustedes, yo soy Jesucristo. Diciéndole nada más. Wow. Hágame una oración. Hey, hey, espérate, espérate, espérate. I see the dance move, Wapo. 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 This nigga said one, two for your niggas. I see the dance move. Hey, 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 hey. Oh, but he goin' hen, though. Oye, pero, oye, ¿por qué no bailo aquí cuando estaba aquí? Yo, y, sacón, te tenemos problemas. Tú no bailaste King of the Free Time. Vas a tener que venir a hacerlo de nuevo. Dios, Dios. En el cabinillo no va a hacerlo. ¡Hey! ¡Hey! Tenemos la conexión hasta con los Tenientes. Teniente, háblenme. ¡Yeah! Agarran a uno en Union City. ¡Portado de vaca! ¡Yeah! ¡Mmm! ¡Fax! ¡That's, that's amazing! ¡Mmm! ¡Pause, ese cambio! ¡Ese cambio! ¡Nada, nada, 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 nada! ¡That shit was crazy! I want you to bring that back, bring that back a little bit. Because, Marco, te said it first by himself, but that shit is fire. ¡Mmm! No True Es un deportivo Si usted no lo ha visto ¡Mapotea! ¡Prias! ¡DJ Wear! ¡Dinero 2! ¡Tú! Muy duro, 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 muy duro. a la canción yo le voy a dar un 4 al video le voy a dar un 4 ok tan duro me gustó la canción más que el video la canción le voy a dar un 4.3 this is on a 1 to 5 scale al video le voy a dar un 4 I think that was good that was it pero si usted quiere que nosotros reaccionemos a un video específico lo único que tiene que hacer es ir a la descripción enviarnos un link a nuestro Instagram el mío es yo soy Chris Pink Films y esto es A lo Oscuro TV yo y esto es A lo Oscuro